... Voto por el cambio en la presidencia. Alejandro Nogar preside el Consejo. Duro documento del Frente para la Victoria en contra de Mora. La concejal dijo, no me siento fuera del frente para la victoria. La verdad que hasta el momento en el que estamos hoy, ya más de 40 días de haber asumido, todavía nos encontramos en un estancamiento administrativo debido a falta de decisión del presidente de realizar trámites administrativos que eran inherentes solamente a él. Así que la decisión fue del cuerpo en sí, en total incluso de los concejales que no están. Y bueno, tratamos de poder hacer las cosas de forma totalmente legal porque el cuerpo es soberano y está autorizado a poder hacer este cambio de autoridad que se hizo en este momento. Se ratificó, sí, se mantuvo los secretarios, por ejemplo, el administrativo y el legislativo. Solamente hubo un cambio de autoridad de lo que es la presidencia. Había concejales que hablaban del malestar que había generado la declaración de golpe a la democracia que realizó en las últimas declaraciones o en las últimas entrevistas von der Tussen. ¿Esto también molestó a su persona? Sí, totalmente. Aparte, justamente porque soy peronista, ¿no es cierto? Me molestó demasiado. Yo creo que fueron declaraciones desafortunadas por parte de él que fue una sumatoria, o sea, de falta de gestión y de compromiso y de cumplir con su trabajo como presidente del Consejo, declarar que nosotros éramos golpistas, tratarnos casi como delincuentes. La verdad que no le sumó y nosotros necesitamos más que nada trabajar, trabajar en el Consejo y hacer para lo que nos puso la gente acá. Y realmente estábamos muy trabados y no podíamos realizar absolutamente nada. Bueno, ayer, después de esta votación, después de este cambio en las autoridades, se dio a conocer un comunicado originado desde el Frente para la Victoria con autoridades y referentes importantes, figuras importantes de este sector político. Bueno, en contra de su figura, en contra por lo menos de esta votación, ¿usted qué piensa? ¿Está fuera del Frente para la Victoria? Yo realmente no me siento fuera del Frente para la Victoria y habría que preguntarle a cada uno de los que firmó esa solicitada y realmente si la firmaron todos, como está en los medios, ¿no?, publicada. Claro, no hay firma, sino que están los nombres de ellos. Claro, exactamente, están los nombres, porque sé que muchos de ellos no están en la provincia, otros están acá, entonces habría que ver realmente quiénes fueron los que firmaron y sería bueno que les consulten a ellos qué los llevó a tomar esta determinación. ¡Gracias!